Debate semanal Hace más de cuatro meses aproximadamente, en enero, Recuay hizo noticia de las invasiones de los terrenos de la Beneficencia, terrenos que han estado abandonados hace mucho. Ante la resistencia de los invasores, quienes instalaron en el interior de los terrenos sus chozas a base de plásticos y acompañados de menores de edad para evitar el desalojo. Después de todo lo ocurrido, nuevamente los pobladores del mismo Recuay y lugares aledaños volvieron a invadir, pero esta vez en las riberas del río Santa, que ocupa un área donde podría ocurrir daños producidos por la naturaleza. Bien, nos encontramos aquí en Recuay, donde nos damos cuenta de que la gente ha invadido esta zona aledaña al río. Ya llevan ellos dos meses en este lugar viviendo. Ahí también se aproxima que hay más de tres a cuatro asociaciones, las cuales han ocupado este lugar. Se sabe que es todo un riesgo invadir aquellas áreas que están más cercanas al río, porque nunca se sabe en qué momento lo inesperado pueda ocurrir. Pero a los pobladores esto es un tema que no les interesa, por lo cual esta invasión se ha incrementado. El 8 de mayo estos invasores estarían cumpliendo aproximadamente dos meses y hasta el momento ninguna autoridad o funcionario les ha dicho nada para que se retiren, de lo cual ha generado que las familias aumenten conformándose por cuatro asociaciones. La Asociación Virgen de las Mercedes con 40 familias, Riberas del Río Santa con 20 familias, 8 de marzo con 23 familias y la Asociación de Moradores Virgen del Santa ocupada por 70 familias. Sumando todo esto se está hablando de un total de 143 familias y por cada una de ellas hay aproximadamente entre tres a dos niños por familia. El mismo Vila Ribera, la chacra, presidente. No hay con quien conversar. Ahí está la tesorera, sí, que es. Somos 40. ¿Ustedes desde cuándo han invadido todo? Ya estamos, dos, dos, dos meses por allá. Dos, tres meses. Pero está en libro de acta, acá la chica lo tiene. Y querían saber sobre el tema de la invasión. No sé si es que alguien se habría pronunciado, si el alcalde se ha acercado en ustedes, si alguna otra autoridad les ha dicho que se retiren o que se queden, algo así. No sé de ese tema porque no estoy al tanto. Soy el presidente todavía. ¿Cómo se llama esta asociación? Esto de acá que nos llama Riberas del Río Santa. ¿Esto desde dónde es? Desde acá. Desde acá nomás. ¿Hasta dónde? Hasta el cuento. ¿Ustedes cuándo han invadido? Hace dos meses, un mes y medio. ¿Después de los de abajo del bulevar? Sí, después. ¿Cuánto tiempo después? Un serapos, dos semanas. A este lugar de acá nos ha dado el alcalde. ¿A esta asociación? Sí, a este lugar de acá. ¿Desde cuándo ya? Un serapos, un mes y medio, porque nosotros estábamos abajo. Ya. El alcalde nos traba por acá. ¿Y ustedes han hecho ya sus trámites de COFOPRI? No, todavía estamos sin eso. Dos nombres, que no, porque todavía no están fijos. ¿Y sus actas, con qué nombre lo llena vos y no vas? No, es que acá, la verdad, todavía estamos en un proceso y es difícil pronunciarnos todavía ante nadie, no, tal o cual, no, entonces no queremos dar datos imprecisos. El instituto, la UG, la cárcel, todos esos predios no tienen título. ¿No están? No, porque cuando tú estás a 200 metros de la baja del río, no te titula corrupto. Entonces, el estadio, el instituto y todas las instituciones que están hacia este lado no tienen título. Se conoce que es todo un peligro tener que vivir bajo esas condiciones, en un área que no guarda la más mínima seguridad para la integridad de los más pequeños. Es por eso que buscamos a cada uno de los dirigentes de la asociación, pero ninguno quiso declarar para nuestras cámaras. Consultamos a las autoridades de la Administración Local del Agua y esto fue lo que manifestaron. Se ha ido hacia la inspección ocular, que lamentablemente hay una invasión muy diseminada así de pobladores sin que estén en posesión. Entonces, sí existen algunos indicios de algunas carpas, de algunas chocitas que han realizado, pero no se ha identificado una persona. Se ha enviado dos veces al personal para hacer el seguimiento correspondiente, para iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Lamentablemente no se ha podido identificar a ninguna persona. Estamos en la cuestión de volver a ir, que es muy posible que los sábados o fines de semana lo realicen para poder encontrar y poder tener que identificar para iniciar las acciones administrativas correspondientes y combinarlos triamente a que tengan que retirarse y caso contrario a implementar las acciones del procedimiento administrativo sancionador. El tema de las invasiones es un problema social que no deja de terminar. Un claro ejemplo de esto son los márgenes del río Quilcay, donde viven muchas familias hasta el día de hoy. Otro es el área de Chalhuas, que no se ha logrado hasta el momento retirarlos y las familias ya llevan años viviendo ahí. Tenemos el mal ejemplo de Chalhuas, que eso ha originado un mal ejemplo, y a las autoridades invocadas a tener que hacer respetar el principio de autoridad. Lamentablemente la gestión anterior del Consejo Provincial no permitió, al contrario, se coludió y permitieron la intervención de la invasión de Chalhuas. Siendo aún de su competencia evitar las construcciones, no hicieron nada, al contrario, dieron certificados de posesión para que les pongan luz y otros servicios básicos. Tenemos tres zonas bastante vulnerables, lo que está detrás del colegio de Atusparia, una asociación pequeña también que ha invadido el cauce del río para viviendas, lo que es imposible. El otro punto es lo de Chalhuas, en Chalhuas tenemos dos puntos, uno de los del mercado y otras de vivienda que están frente al estadio. Esperemos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto, antes de que puedan ocurrir daños mayores. Debate Semanal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!